Nosotros, como dije anteriormente, estamos trabajando hace algún tiempo para desarrollar en coordinación con una empresa productora de Estados Unidos la gran convención, la primera gran convención. Estos eventos pretenden llevarse a otros mercados, en el momento que habrá la convención de DF, la convención de algunas otras ciudades en México y otros países de Latinoamérica. En ese sentido, la casa productora que realiza este evento ha convocado a unos determinados integrantes de diferentes generaciones y yo en mi cáncer de artista independiente, yo Charlie Mazot, fui convocado, gané las audiciones de menudo nuevamente y presentando la marca de este proceso rumbo al gran evento el próximo año y me parece que todos aquellos que ya han confirmado su presencia y todos aquellos que están aún por ser convocados, vamos a tener una oportunidad única de poder ofrecerle a las fajas algo que tal vez muchos han soñado, que tal vez muchos han tenido la visión de realizar, pero que ha sido complicado llevarlo a cabo porque hay más de 40 personas que pasaron por la agrupación. Nuestra intención estuvo de contar con la gran mayoría de compañeros que pasaron por diferentes generaciones en ese día en el gran espectáculo que va a haber, más allá de otros eventos que van a ver en la convención. En ese sentido, estamos trabajando para un proyecto como Artistas Independientes. Somos amigos, somos compañeros de profesión de muchos años y pues en este sentido yo estoy convocado, desconvocado y cada uno funciona como un artista. ¿Y esta empresa es la que está manejando estos conciertos, por ejemplo, que se van a llevar a cabo aquí? Esta empresa recibió una invitación de los diferentes productores de los eventos en México para que vinieramos a participar de ellos y hablar un poco más sobre el proyecto que tenemos, a cumplir con los fans, a reiterarles nuestro compromiso y a llevarles un espectáculo de calidad. Y hemos traído a cabo integrantes de los mujeres, más jóvenes.